Que estamos seguros que van a hacer mover ese peso que necesitamos día a día porque también sabemos, y esto nosotros mostramos un estudio hace muy poquito, que el 80-90% de las empresas vinculadas al turismo en el departamento son micro y pequeñas empresas, es decir, no estamos hablando de un hotelero en París que nos manda a nosotros a hacer dinero, sino que esto es nuestra familia, la familia del vecino que vivimos de este tema. Entonces, entre todos, con conciencia social, tenemos que, de manera segura y responsable, tratar de hacer algo por el momento. Operadores turísticos observan un movimiento moderado de cara a esta semana. Expresan que la principal afectación está en la zona termal. La palabra justa para hablar del movimiento en estos momentos es de moderado. Hay destinos en donde ha habido un movimiento de turistas, concretamente en la zona costera, en la zona sur. En cambio, en la zona norte, por las medidas, esa zona, concretamente, la zona termal se ha visto gravemente afectada, porque, bueno, entre la intendencia y las resoluciones del gobierno central, se cerraron los parques termales y también la intendencia cerró los hoteles privados. Entonces, eso hace que esa zona tan procurada por el turista uruguayo en esta época se haya dirigido a otros destinos. Los operadores turísticos constatan una notoria diferencia entre esta semana de turismo y la del año pasado. La pasada Semana Santa fue una catarata de cancelaciones, cancelaciones hasta llegar a un punto que los hoteles quedaron en cero. En esta Semana Santa hubieron muchas reservas en destinos como Colonia, Maldonado, Rocha, que si bien tuvieron alguna cancelación, muchas se mantuvieron en firme y hay muchos turistas que van a utilizar esa reserva. No así, concretamente en el departamento de Salto, en donde había una ocupación de, fíjate, casi un 70%, en donde hubieron gran cantidad de cancelaciones y en otros casos no hubieron cancelaciones, sino que hubieron reprogramaciones. O sea que gente que decidió viajar en otro momento dejando las reservas, o sea, las señas que hubieran entregado para utilizar en otro momento. Vemos los números ganadores de la quiniela nocturna. Primer premio 246, del segundo al décimo 682, 146, 435, 881, 952, 476, 046, 064, 742. Del undécimo al vigésimo 828, 747, 403, 432, 374, 305, 217, 710, 024, 384. Por reiteración, para la tómbola se sortearon los números 40 y 63. Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta templado, el cielo cubierto con probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista para hoy es de 16 grados. Mañana martes estará templado con cielo nuboso y probables precipitaciones aisladas. La temperatura mínima prevista para mañana es de 17 grados y la máxima de 22. El pronóstico extendido para todo el territorio nacional en la zona oeste estará templado con cielo nuboso y cubierto. En la zona norte estará templado con probables precipitaciones aisladas y cielo algo nuboso. En la zona este del país estará templado con cielo cubierto y probables precipitaciones. Y en la zona sur estará templado con cielo nuboso y parcialmente cubierto. Y hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Los dejamos en compañía de La Culpa es de Colón. Gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches, hasta luego.